Hola, les saluda a Lely Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de CAREQ News 13 en Español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Los incendios continúan en nuestro estado en un camino destructivo en dirección a Las Vegas. Hay evacuaciones en el lado oeste de la ciudad. Estamos preparados para lo peor, esperamos para lo mejor. Estamos preparados en el momento de que la evacuación de más o menos haya que suceder. Estamos preparados. Las llamas han traído un humo intenso que ha cubierto toda la ciudad. Hay una advertencia de salud para que todos usen una mascarilla tanto en interiores como en el exterior. La ceniza sigue cayendo a medida que el viento trae el fuego más y más cerca, un poco más de una milla al noroeste de los límites de la ciudad. Y en el frente más norte de Las Llamas se piensa que comunidades enteras se han perdido por Las Llamas. El último mapa oficial muestra el incendio a las afueras de Mora. Los vientos alcanzan hasta 45 millas por hora. Los incendios han quemado más de 120,000 acres, provocando evacuaciones a través de grandes partes de las condados de San Miguel y Mora. El problema con eso es que el viento de mañana se cambia de vuelta de la ciudad-south-south-west, llegando de esa dirección, y tenemos un fuego que está en esta área, lo hará empujar para el norte y el oeste de nuevo. Anoche, 197 pacientes fueron evacuados del hospital. Luna Community College también ha sido evacuado. A los residentes en las áreas alrededor de Luna y Cinder, también se les ha indicado evacuación hoy. A la parte del este de Las Vegas, donde está ubicado el refugio, en el gimnasio de la escuela secundaria Old Memorial, se les dice que comiencen a prepararse para evacuar. Se ha instalado un nuevo refugio en el campamento Glorieta, al sur de Las Vegas. El incendio Cerro Pelado ha crecido a más de 17,000 acres con una contención del 10%. Cochiti Mesa y alrededor del Cañón de Peralta permanecen bajo evacuaciones obligatorias y Sierra de los Pinos permanece en modo de espera. Vientos más ligeros hoy ayudarán a los equipos de bomberos a combatir el incendio, en la tierra y desde el aire. El condado de Sandoval está organizando una colecta de donaciones para las personas afectadas por este incendio. Buscan agua, alimentos listos para comer, artículos para bebés, alimentos para mascotas y cualquier artículo de papel y plástico. Las donaciones se pueden dejar en el edificio administrativo en Hidalia Road, en Bernalillo. Los incendios forestales en el estado no solo están obligando a las residentes a evacuar el área, sino también a la vida silvestre. Los últimos años también han sido uno de los más secos en los registros para las montañas del norte. Los incendios relacionados con condiciones de sequía significa que más osos podrían estar migrando a diferentes áreas en busca de comida y agua. Solo la semana pasada, este oso fue encontrado en un poste de luz en Edgewood. Este podría ser uno de esos años donde vemos a los osos cerca de casa, como en el 2007 cuando un oso entró por las puertas automáticas y entró a este centro de salud de Río Rancho. Pero, ¿dónde los incendios de este año pueden llevar a los osos? Es difícil de decir. Maneras de cómo mantenernos seguros es mantener la comida de las mascotas adentro, quitar los comedores de pájaros y solo sacar la basura el día de la basura. La Asociación de Restaurantes de Nuevo México está ofreciendo subsidios a empleados de los restaurantes que han sido impactados por incendios forestales. Los subsidios provienen del Fondo Serving New Mexico y van desde $250 a $500 dólares. Los empleados de restaurantes solo necesitan llenar una solicitud y ser capaces de mostrar la necesidad del dinero. Los subsidios también son posibles gracias a Fundaciones para la Educación y la Industria Hospitalitaria. El Condado de Bernalillo está organizando una vez más su campaña Take a Ride on Us para el 5 de mayo. Puede obtener un viaje de Uber gratis a partir del mediodía del 5 de mayo hasta las 3 a.m. del 9 de mayo. Las personas pueden usar el código 522. Cada código es válido para dos viajes por persona de $10 dólares por descuento por viaje. Recordatorio, el descuento no cubre la propina del conductor. El programa ha brindado una opción de viaje segura a más de 27,000 pasajeros en Albuquerque desde el 2017. Músicos locales tocarán en Old Town justo a tiempo para el Día de las Madres. El ciclo de conciertos de verano en Old Town regresarán este fin de semana. Las presentaciones incluyen muchos géneros musicales diferentes como Jazz Sofisticado, Country y por supuesto Música de Nuevo México. Los conciertos serán todos los fines de semana desde mayo hasta agosto. Para obtener una lista de fechas y funciones visite alwaysonkrqe.com. Y no se les olvida que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5 y media y seis por Fox de México en Inglés. Y así continuimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Gracias! ¡Gracias!